Panorama Tucumano salió del estudio, se vino desde la Mendoza al 600 a Yerba Buena. Y estamos acá en las oficinas de Amauta. ¿Y con quién nos encontramos acá? Con un investigador, con un profesor, con un hombre que mira a la Argentina desde lejos, pero como si estuviera acá sentado, como lo tenemos hoy al frente. Es un tipo experto en ciencias políticas que conoce mejor que nadie lo que pasa en la vida argentina y que lo necesitamos y que nos encantó venir a verlo para que nos ayude a entender qué pasa en la Argentina. Estoy hablando de Andrés Malamud. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te recibió Tucumán? Gracias Federico. Buenas noches. Es un placer estar en Tucumán. Y conocer la casa histórica. ¿Sabes Andrés? Cuando pensaba que vivís en Portugal, yo me imaginaba que no vivís en Portugal. Es controvertido. Mi mujer que es portuguesa dice que yo vivo en Argentina. Y creo que lo dice celebratoriamente. ¿Ah, celebratoriamente? Contenta. Qué suerte que no estás. Bueno, cuando yo me imaginaba que vos estabas en Portugal, me imaginaba cuando uno vuela a Europa. Y cuando te empieza a aparecer el mapita ahí, de que ahí aparece Portugal y yo estoy llegando. Y cuando pensaba que te iba a ver a vos, digo, ¿cómo mirarás vos desde esa perspectiva esta Argentina? Y eso, tal vez la pregunta que trato de metaforizarte es desde aquella lejanía. ¿Qué ves cuando ves a Argentina? Bueno, primero trato de desengañar a los que esperen que yo la vea de afuera, a la Argentina. Porque yo veo a Argentina por dentro. ¿Sos argentino y venís a Argentina? Sí, y soy adicto a la Argentina. Tengo un problema. Uy, es un problema. Es un consumo. Es un consumo tóxico para mí. Así que no pienso en otra cosa. Lo que me da la distancia es perspectiva. Que ayuda mucho. Yo espero que sí. Me pierdo los detalles, me pierdo la vorágine. Creo que gano en amplitud. Veo menos las pequeñas cosas que son importantes, pero que en el día a día a veces te tapan el panorama. Esto es lo que quiero pensar. Después los demás dirán. De qué sirve un análisis distanciado. Pero otra ventaja que tengo es el uso horario. Tenemos en Portugal entre tres horas y cuatro horas. Nosotros estamos durmiendo y vos ya no estás durmiendo. Cuando vos te despertaste, eso ya leí todos los diarios. No es una virtud. Es la ventaja que me da vivir del otro lado. Si estuviera en California sería al revés. Me enteraría tarde. ¿Te podrías llamar todas las mañanas, a las 6 de la mañana y me contar todo? Te adelanto el día. Veo que Argentina no es un país tan diferente a los demás. Los argentinos solemos mirarnos el ombligo y lo que no nos damos cuenta es que el resto del mundo hace lo mismo. Si vos vas a Portugal, a Brasil, ni a hablar de Estados Unidos, te van a decir, nosotros somos diferentes. Acá pasan cosas que no pasan en otro lado. Y habitualmente es para autodenigrarte. Nosotros estamos peor que los demás. Bueno, en Argentina tenemos algo que es peor que los demás. Que es la inflación. Y es muy grave. Muchas otras características que tiene Argentina no son tan diferentes al resto. Ni las buenas ni las malas. En algunos casos estamos mucho mejor que los demás. Qué lindo lo que me decís. Porque yo lo primero que pensaría es el argentino y la grieta. El argentino y sus odios. El argentino y su incapacidad de diálogo. Eso es lo que pensamos nosotros porque no vemos la incapacidad de diálogo que tienen en España, en Brasil, en Estados Unidos. En España el gobierno se basa en una coalición con un partido de gente que no quiere ser española. Ese partido acaba de ser Junts, son los separatistas catalanes. Acaban de ser segundos en la elección autonómica de Cataluña. ¿Es cierto? Sí. El último acto, los actos de campaña los hacen en Francia. Porque el líder está prófugo. Si entra en España lo meten preso. Imaginate si eso no es una grieta. Donde el gobierno nacional se sostiene en tipo que quiere pertenecer a un país distinto. En Estados Unidos y en Brasil, los dos últimos presidentes que perdieron elecciones, movilizaron en la turba para que tomen el Congreso. En Estados Unidos hubo cinco muertos. En Brasil tomaron el Congreso, el Palacio Presidencial y el Palacio de Justicia, por la fuerza. Pero mientras vos decís eso, yo pienso que capaz que le copiaron a los argentinos. Que hemos hecho algunas cosas. Pero no fuimos tan exitosos. Bueno, entonces te doy números porque lo que te estoy diciendo parece cherry picking. Que seleccionas la evidencia y acá a vos te conviene. La gente vota con los pies. Vota cuando va a la urna y mete un candidato y vota decidiendo dónde vive. ¿Sí? Uruguay es un país estable. Que parece... Lo miramos y decimos... Sí, lo sentimos... Lo miramos y decimos, nosotros éramos Uruguay antes y ahora yo no. Hay empresarios argentinos que viven en Uruguay porque es más tranquilo, porque les cobran menos impuestos, porque están enojados con lo que pasa en Argentina. El 18% de los uruguayos vive afuera de Uruguay. Es una inmigración masiva, enorme. No nos enteramos de esto porque ellos se van tranquilamente, se integran. Acá no nos damos cuenta que son uruguayos, salvo cuando lo vemos con el termo en vez de la pava. Sí. Pero están repartidos por todo el mundo. ¿Sabés cuántos argentinos viven en el exterior? ¿Qué porcentaje? Menos del 3%. Uruguay es un país exitoso, se fue el 18% de la población. Argentina es un fracaso, se fue el 3%. Y además en Uruguay son más los que se van que los que entran. En Argentina es al revés. Hay 5% de gente que reside en Argentina que nació en otro país. Y solo 2% de gente que nació en Argentina que vivimos afuera. Así que si le tenés que preguntar, si querés la mejor estadística, ¿dónde vive la gente? Bueno, en Argentina vive mucho más gente que la ciudad argentina que en países... Bueno, para ayudarme a entender entonces, ¿por qué me siento que vivo en un mundo, en una sociedad muy violenta? Que la sociedad violenta esa me expulsa, que no vamos a vivir a los barrios cerrados, que acá en Tucumán en estos días ha habido una imagen que nos asusta, que es ver las escuelas custodiadas por la policía y requisando estudiantes. Sí. ¿Me explícamelo? No te voy a mentir, eso está pasando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que está pasando en todo el mundo. En las universidades de Estados Unidos hay marchas pro-Palestina, en algunos casos pro-Jamás, y a veces pro-Israel, anti-Israel, perdón, que son desalojadas de la fuerza. Hay tres rectoras importantísimas de universidades super top de Estados Unidos, Harvard, Columbia y Pitt, que fueron al Congreso porque les preguntaban, ¿por qué ustedes permiten manifestaciones antisemitas en las universidades? Y ellas dijeron, depende del contexto. Bueno, dos ya renunciaron y les destrozaron la carrera académica en las mejores universidades del mundo. Y ahora están sacando a chicos, no hago juicio de valor. La policía entra a la universidad y lleva a chicos a palo, los mete presos. Cuando sacan a chicos, estudiantes, los meten presos, ese chico pierde la inscripción. Cuando pierde la inscripción, pierde la residencia universitaria. Quedan en la calle. Eso está pasando en Estados Unidos. No te digo que en Argentina estamos bien. Lo que te digo es que no es que fueres un paraíso. En Argentina pasan cosas desagradables porque el mundo le está pasando mal. No somos nosotros nada más. ¿Casi me decís que el problema de la Argentina es un problema de perspectiva? Sí. Y de educación, porque posiblemente yo no sepa qué pasa en el mundo. Pero estamos en una mauta, estamos entre economistas, inversores. Vamos a dar números. Demos números. La tasa de homicidios en Europa es inferior a un muerto cada 100.000 habitantes por año. Son países desarrollados, ricos, prósperos y seguros. Un homicidio cada 100.000 por año. En Estados Unidos es 6. Un país desarrollado y súper rico mata 6 veces más que en Europa. En Brasil y México, depende del año, es entre 20 y 30. En Argentina es 4. En Argentina hay menos homicidios que en Estados Unidos en proporción a la población. Hay muchos más robos. La inseguridad en parte deriva de que nos sentimos precisamente mal, insatisfechos, temerosos, porque hay muchos robos. Los homicidios... Si vos le contás esto a la familia de alguien que murió en un homicidio... Totalmente. Para ellos es el 100%. No le importa la estadística. Pero si vos mirás desde la sociedad, el bosque y no el árbol, Argentina es una sociedad menos violenta que Estados Unidos, que Brasil, que México y que Uruguay. Que tiene cerca de 10... Porque Uruguay tiene puerto y río y por lo tanto droga y narco, como Rosario. Así que el promedio nacional de Uruguay es el doble que el argentino en homicidios. No decimos... Yo adoro Uruguay. Es fantástico Uruguay. Pero tiene muchos más emigrantes y muchos más homicidios que Argentina. Y hay que ver eso también. No para decir que estamos bien. Pero ayúdame... Ayúdame porque me convencés con tus argumentos. Pero ayúdame a... ¿Cómo hago para sentirme orgulloso de esto? O sea, ¿cómo hago para aprovechar esto? Orgulloso no mucho. Satisfecho o por lo menos menos temeroso... ¿Estás diciendo que estoy mejor en algunos aspectos? Menos mal. Estamos menos mal. ¿De Estados Unidos? Sí. Pero sí, en Estados Unidos hay ejecuciones masivas. Pasa todo el tiempo. Yo viví un año en Estados Unidos. 2013, 2014, con los hijos que tenían 8 y 11 años. Hacen simulacro de entrada de asesinos con ametralladora en la escuela. Entonces suena la alarma y no tienen que salir a la calle porque puede haber un incendio. Tienen que ver cómo se meten debajo de los pupitres. Tienen que ver cómo cierran las cortinas para que no los detecten. Y tienen que quedarse calladitos hasta que venga la policía y mate al tipo que entró con la ametralladora. Lo preparan en las escuelas para eso, en escuelas públicas y privadas. ¿Y nosotros vivimos con miedo? Sí, hay que tener cuidado. Pero no es que vas afuera y está bárbaro. En Europa hay una guerra en el corazón. Ucrania es el país más grande de Europa, sacando Rusia, que es más asiático que europeo. Y tiene Zaporizhia, que es una central nuclear con 6 reactores. Y Putin le está disparando al fleje. Le corta la electricidad, evita la refrigeración. Si se fusiona el núcleo, tenemos un Chernóbil a la enésima potencia. Porque son 6 reactores y mucho más modernos, en el centro de Europa. Israel es un país impresionante, súper desarrollado. Premios Nobel, de lo que busques. Y les entraron por la frontera una murga en la delta. Los invadió, literalmente. Le mataron 1.200 personas. El mundo no es una fiesta. Suena la alarma y me meto debajo de la cama. Y tienen búnker, todos los días suena la alarma y bajan al búnker. En Tel Aviv y en Kiev, en Ucrania. En Europa y en el país más desarrollado del Medio Oriente. No es para decir que estamos bárbaros otra vez. Lo que quiero es ponernos en perspectiva. ¿Y cómo estamos? Estamos mal con la inflación. Vamos a estar peor con la pobreza. Vamos a sufrir mucho. Lo que hay que hacer para salir de esto es una corrección de precios relativos y un ajuste impresionante. Y eso significa que más gente la va a pasar mal. No son los más pobres. ¿Qué significa pasarla mal? Pasarla mal. Pasar para llegar al fin de mes. Tener un salario formal y ser pobre. Y eso es terrible. Porque no solamente que no te alcanza la plata. No te alcanza el orgullo. Cuando te alcanza la plata no podés comprar comida. Pero no sabés ir a buscar comida. Si sos clase media, toda tu vida te arreglaste solo. No vas a ir a una olla popular. Entonces, ¿qué haces? Pasas hambre. O pasas vergüenza. No estoy diciendo que es un paraíso argentino. Estoy diciendo que no es un paraíso del mundo. Entonces, para saber lo que tenemos, comparemos con lo que no. Si el mundo estuviera tan bárbaro como está, entonces el 70% de los jóvenes argentinos que dicen que se quieren ir, se iría. No se van porque no es que afuera les ofrecen por favor venir a trabajar acá, que sobra empleo y sobra dinero. ¿Y qué falló? En Argentina, bueno. Es que en realidad, ¿qué pensaba? Falló la política en el mundo y en la Argentina. Esa era mi... Yo te metaba respondiendo antes de hacerte la pregunta. Y bueno, me volví a decirte que falló, pero digo... Para Argentina tengo la respuesta. Me parece... Tengo la respuesta y tengo el diagnóstico. Sí. No tengo la terapia. O mejor dicho, las terapias son conocidas, pero son durísimas. Y el diagnóstico es más o menos simple. Argentina anduvo bien hasta 1930. Tenemos un modelo productivo. Llevamos 100 años de... Sí, pero fíjate. En 1930 nos rompemos políticamente porque era un golpe de Estado. La Constitución hasta entonces se respetaba y había democracia. Sufragio masculino universal. Las mujeres no votaban, pero en esa época que votasen los hombres parecía suficientemente democrático. Uno parecería cavernícola. Y teníamos una economía próspera porque producíamos recursos primarios del campo y los exportábamos a un mundo ávido de comer y de vestirse. Así que agroexportador. Sector primario, vender al mundo. Nos caemos del mundo por la crisis internacional, no por las macanas que nos mandamos nosotros. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Argentina se cae del mundo, no por los errores que comete, sino porque el mundo cambia. En aquel momento. En aquel momento. Hay crisis financiera internacional. Gran Bretaña decide establecer la preferencia imperial. ¿Qué significa eso? Que le van a comprar a los suyos, a los del Commonwealth. Le compran a Australia, Nueva Zelanda y a Canadá, que son miembros del imperio. El jefe de Estado de Canadá es el rey de Inglaterra. Hoy. De Australia también. Bueno, el presidente de la Argentina no era. No pertenecía. No pertenecía. Entonces dijeron, disculpen, los queremos mucho, pero le vamos a comprar a otros. ¿Qué hacemos nosotros con lo que vendemos? Emerge Estados Unidos que produce lo mismo. El mundo se volvió hostil para Argentina. Y no supimos adaptarnos. Le buscamos la vuelta y transformamos. De agroexportador a industrial sustitutivo. Solo un paréntesis. No supimos adaptarnos. Problemas de líderes, problemas de la sociedad, problemas de... Hubo un intento, el pacto Roca-Ranzimán. Los conservadores dicen, vamos a hacer un acuerdo con Gran Bretaña, porque sigue siendo nuestro socio. Ese fracasa políticamente ese pacto y tampoco era suficiente económicamente. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, en la que tampoco tuvimos culpa. Argentina está al margen. Es un país periférico. Es un país que recibe decisiones de otros, no crea decisiones para otros. Si Argentina hace una macana, sufre Uruguay nada más. Pero cuando otros hacen macana, la sufrimos nosotros también. En la Segunda Guerra Mundial, ahí teníamos algún dinero, pero después lo mismo. Los países crecen protegiéndose. Se crea la Comunidad Económica Europea. Hay proteccionismo en esa época. Van dejándolo de a poquito. Nosotros llegamos tarde al proteccionismo. Pero Argentina, pese a todo, implementa un modelo que en Brasil funcionó. En vez de sector primario, sector secundario. En vez de campo, industria. Y en vez de venderlo al mundo, comprarlo a nosotros. Sustituir importaciones. Algunos dicen, fue un error histórico. Pero visto cómo estaba el mundo, no había muchas alternativas. El mundo no quería comprar nuestros recursos agropecuarios. Cambia la potencia hegemónica. Gran Bretaña pasa a ser una potencia de Segunda. Y Estados Unidos, potencia primera, no compra lo que nos ha producido, porque lo producen ellos más y mejor. No fue culpa nuestra. Argentina sigue dando vueltas durante 50 años hasta que arreglamos la política por un error de los militares que pierden la guerra de Malvinas. La toman, no solamente destruyeron los derechos humanos. Más político que económico. No, no. Más Malvinas. Todo junto. Los militares demostraron que políticamente eran autoritarios, no se esperaba otra cosa, pero a cambio, uno le pedía arreglar la economía. La rompieron más de lo que estaba. Y además perdieron la guerra. ¿Para qué serán militares que pierden la guerra y además gobiernan más? Entonces llega la democracia. Del 30 al 83, política rota, la arreglamos. Hoy estamos lamentando 40 años de fracaso democrático, en realidad. Es 40 años de fracaso económico la democracia, pero es un éxito en la supervivencia. No nos matamos. Y si revisamos la historia, más aún. Ningún expresidente va a aparecer ni lo matamos. Lo sacamos con votos. Ahora nos horrorizamos, por ejemplo, cuando un expresidente... Pero si decimos que algunos son corruptos y no los tenemos como imágenes ni como líderes ni como... Ahora te cuento la corrupción porque es interesantísimo también compararnos con otros países del mundo. Pero esto, cortito, en el 83 arreglamos la política, pero no la economía. El problema argentino es económico. Desde el 30 que estamos bollando por el mundo buscando qué producir y quién vendérselo. Y empiezan a surgir cosas. Tenemos toda la alta tecnología, los 11 unicornios. Argentina es el único país en desarrollo del mundo, el único, que le vende tecnología nuclear a países desarrollados. El INVAP construyó un reactor nuclear en Australia y lo está construyendo en Holanda ahora. No hay otro caso. Son los países desarrollados que le venden a los países en desarrollo. Argentina pone satélites en el aire. Tenemos un montón de nichos. Tenemos minerales, tenemos el turismo. No alcanza. Son nichos. Hay que conectarlos, hacer cadena de valor. Pero el potencial está. Cuando vos pensás en Argentina, cuando vos mirás en Argentina está mal. Cuando vos mirás para adelante puede estar bien en un mundo que esta vez nos da oportunidades. Las crisis antes nos pegaban. Ahora las crisis del mundo nos favorecen. ¿Por qué? Se pelean Rusia y Ucrania que producen trigo y maíz. Que necesitan que nosotros lo producimos. Exactamente. Escasez y aumento de precios de lo que nosotros producimos. El mundo que viene es horrible para el mundo y favorable para Argentina si sabemos encontrar la vuelta. Decime que en mi ley no te ha mandado que me digas esto. No, no estoy seguro de que él piense esto porque él cree que tiene que lavarse las manos y dejar que los privados hagan. Y si los dejás solos a los privados favorezan a los privados. Está muy bien. Falta el equilibrio. Falta el sistema, la visión sistémica. Cada uno buscando su propio beneficio genera su propio beneficio pero termina produciendo un subóptimo colectivo. Una situación en la cual incluso ellos están peor. Porque si vos rompes al Estado no tenés policía, no tenés justicia, te matan en la calle. Bien. Yo te cuento lo que yo vi. Vi hace menos de siete meses, ocho meses un ciudadano que venía apostando a un peronismo con kirchnerismo tal vez molesto de casos de corrupción que estaba en esa vorágine de pobreza y en ese andamiaje de poca previsibilidad y que decide votar por un tipo raro, desconocido que dice que hace política pero que está en contra de la política y que vocifera contra la política y el 56% de la población le dice confío. No está el dibujo que vos me estás haciendo dentro de la sociedad y hay una en ese margen hay una discusión concreta que le dio el apoyo a este hombre pero no confía del todo y no le dio parlamento y no sé y decime por qué esta dicotomía entre lo que vos me estás diciendo desde esa perspectiva y capaz que esta equivocación de lo que yo... No, no, está buenísima la pregunta porque conecta dos conceptos. Corrupción y novedad. Había tanta corrupción la gente estaba harta de eso que buscó algo por afuera del sistema fuera de la casta. La corrupción es un problema y en Argentina sabemos que es grave. Ahora lo que te voy a sugerir es que no es el problema de Argentina. Hay corrupción en todos lados. Lo que no hay es impunidad. Van presos, van al exilio, devuelven la plata. El problema argentino no es la corrupción es la impunidad. Es que los corruptos no paguen. La gente está harta de eso. Pero no pensemos que acá hay corruptos y afuera no. Lo que acá tenemos es jueces que por diferentes razones, una de ellas convivencia con la política. Ahora tenemos uno de Comodropi que va para la corte. En Comodropi hay 12 juzgados, no hay 12 jueces porque algunos están vacantes, pero se dice que hay un juez honesto, uno de todos estos. Pero nadie lo pudo identificar. Y a uno de ellos lo quieren mandar a la Corte Suprema. Imagínate, el problema no es la corrupción. ¿Es la justicia estúpida? ¿Sería la metáfora? No, lamentablemente hay un pacto de la política para sostener a estos jueces y estos jueces sostienen a los políticos que los nombran. Y fíjate, mi ley está ahí porque la gente cerró toda la impunidad. Porque dijo basta de corruptos que no hacen nada y sobre todo basta de esta economía que está rota. Porque la gente, las dos principales demandas ciudadanas son inflación e inseguridad. La corrupción aparece un poquito más abajo. Y eso le permite a mi ley promover un candidato como dropía a la Corte que solo puede ser juez de la Corte con el apoyo de Cristina Kirchner. Hay un acuerdo tácito evidente entre mi ley y Cristina. Tácito. Yo no digo que se juntaron y se pusieron de acuerdo. Pero si este juez pasa es porque lo votaron los dos. No hay otra manera de que sea miembro de la Corte. Entonces mi ley, aunque sea la respuesta al hartazgo de la gente, no está yendo para el lado que vos suponés de acabar con la corrupción o con la impunidad. Su misión él identifica como acabar con la inflación. Él lo dice, no lo estoy interpretando. Y como sabe que la inseguridad es el segundo tema, le da todo el apoyo del mundo a Patricia Woolrich. Y se lo dice y esto es público. Y en ese acuerdo tácito él se convierte en miembro de la casta. Te agradezco por anticiparlo. Sí. Vamos a ser suaves con él. que a lo mejor no es un miembro de la casta pero que está pactando con la casta a todas luces y en todos los colores. El acuerdo de la ley base del último hubo un acuerdo. Tenía 600 artículos ahora tiene 200. Tenía un corte fortísimo laboral y ahora hay muchos beneficios. Los dos paros son una parte de una farsa y una negociación. Los sindicalistas están chochos. Ya no es un problema. Está negociando con todo, está retrocediendo en chancletas, hay cosas que está entregando, hay cosas que está ignorando. Impuesto no bajó, dolarizar no dolarizó, el Banco Central no lo cerró. A lo mejor dentro de seis meses lo hace y no cierra la boca. Pero por ahora que se cortaba el brazo antes de aumentar impuestos. Sí. esas cosas fueron eslogan de campaña, fueron verdades, fueron... Porque a su vez también le va a jugar en contra, digamos. Si vos, yo confío en vos y me prometés algo y después no lo cumplís, de alguna manera como líder te aflojaste. Yo creo que fue que él estaba convencido y que está aprendiendo. Él siempre fue algo de la casta. No voy a decir un miembro integrante, siempre fue un outlier, un tipo diferente, pintoresco. Pero todos sus amigos vienen de Corporación América. El jefe de gabinete, al que no se le conoce la voz, el ministro del interior que es un fenómeno. El ministro del interior que se llama Frankos, nadie te habla mal de él. Y es un tipo que se la pasa negociando, rosqueando, estructurando, cosiendo. Y él es Millet también. No hace eso sin la aprobación de Millet. Lo puso Millet. Si Millet acepta la necesidad de rosquear y negociar. Frankos era funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Él estaba en una institución internacional. Así que Millet no es un marciano, no es un paracaidista polaco que cayó en Argentina siendo diferente a todo lo demás. Viene de la misma... Pero a la sociedad le gusta verlo así, como un extraterrestre que llegó... Sí, él mismo se ve así. Claro. Probablemente. Pero en parte es construido, es estrategia, sabe lo que la gente quiere. En parte es auténtico. Él no inventó los... Bueno, inventó uno de los perros, pero no todos. Pensaba en en la juventud peronista y Perón pensaba en Franja Morada y Alfonsín, pensaba en Laupau y Menem, pensaba en la Kampola y Kirchner y en esta fuerza... Es eso. La renovación, la inspiración, la novedad, la revolución, cuando hace falta, la reforma, tiene diferentes nombres, llega con la juventud. Los grandes se apaciguan, los chicos se rebelan. Las mujeres siguen siendo así en todo el mundo. En Corea, en Inglaterra, en Estados Unidos, están medidos. En Alemania, las jóvenes de 16 a 30 años son más liberales en el sentido cultural, más progresistas que sus padres y madres. Los varones, no. Es la primera vez en la historia que un fragmento etario joven es más conservador y hasta reaccionario que la generación anterior. Nunca pasó esto antes. Nunca pasó esto antes. Bolsonaro, sobre todo Trump y Millet son un producto de esta novedad demográfica. Esto es una respuesta... Hay dos razones para esto. La primera es la reacción contra el guoquismo, contra lo políticamente correcto, contra el lenguaje inclusivo, contra el feminismo. El rey de la creación es el hombre blanco heterosexual. Está por encima y todo el resto está en la cadena alimenticia abajo. Y de repente no. De repente vos sos un hombre blanco heterosexual, joven, decís algo y te cancelan. Porque no se puede decir eso. Bueno, esos se revelaron. Esos son más reaccionarios. Quieren volver al orden anterior, quieren deshacerse de todo lo UOC, del lenguaje inclusivo, de los varios transgéneros, de todo lo que los tornó inseguros en su vida. Esa gente vota, esos chicos votan. Millet en ese universo demográfico saque el 70%. hombres jóvenes, mujeres no. A medida que envejece el padrón electoral, menos voto Millet. A medida que se masculiniza, más voto Millet. O sea, más joven y más varón. Y eso pasa en todo el mundo. No es una característica argentina. Millet es un emergente de un fenómeno global. Y esto, te dije las causas. Una. La otra son las burbujas digitales. Los hombres y las mujeres tienen distintos influencers en redes. Sí. Los influencers masculinos son mucho más agresivos, macho alfa, diferenciales, anti-WOC. Y las influencers femeninas son más teeny y otro tipo de cosas. Más inclusivas, más progresistas. La consecuencia de esto es que los chicos, en general, depende si es urbano o si es rural, empiezan a tener encuentros románticos más tarde. A veces no se casan y tienen menos hijos. Las sociedades, en parte, están envejeciendo porque hay una brecha de género. Brecha de género. Millet es una consecuencia de esa grieta. No es la misma grieta que antes. Cuando preguntamos por qué antes esta apretujón, que entre paréntesis hoy le volvieron a dar bien los índices de racionarios a Millet, decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo aguanta la gente? ¿Hasta cuánto soporta? Y a veces cuando tratamos de explicar, decimos, bueno, aguanta mientras la corrupción esté despierta. Pero vos me la ponés a la corrupción en un tercer punto, ¿no? En un tercer nivel, digamos. Sí. Entonces la pregunta es si Millet dicen que Millet piensa o que el Poder Central piensa que se aguanta hasta el 25 cuando consiga más consenso en el Congreso. no sé si llegamos hasta entonces aguantando. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. No, no me tenés que dar el recuerdo. No, te la voy a dar, te la voy a dar, pero lo que te digo es la pregunta. Este es un ajuste tremendo, la gente le está pasando súper mal. Todas las encuestas dicen lo mismo, la gente entre el 60 y el 70% sufre. Te analiza el presente en términos negativos, estamos horribles. Y el mismo porcentaje te dice pero el futuro es mejor. Yo aguanto porque esta vez el sacrificio vale la pena. La mayoría de los argentinos piensa eso. Esto está mal pero va bien. Es Menem 2. Estamos mal pero vamos bien. La pregunta es cuánto tiempo las expectativas van a seguir compensando las insatisfacciones. Y la respuesta, ¿sabes qué? Está segmentada. La clase media va a reventar antes. Pero la marcha universitaria fue la clase media. Muchos que habían votado a Millet inclusive. Pero los cacerolazos no te voltean. los gobiernos lo que te golpean los gobiernos son los piquetes. Desconfío. Los cacerolazos son importantes. Hacen ruido. Hacen mucho ruido, molestan. Pero por ejemplo a Rodríguez Sá 28 de diciembre 2001 hubo un cacerolazo tremendo en Plaza de Mayo hasta las 2 de la mañana cuando quiso armar a Grosso que dijo que él no tenía que el profesional no importaba era la inteligencia. Bueno, a las 2 de la mañana la clase media se va a dormir queda la gente que incendia las barricadas y eso fue lo que generó la decisión de Rodríguez Sá de que esto no me lo puedo bancar. Estos son peronistas. ¿Cómo están contenidos? Lo que te voy a decir ahora no están los números pero es la gente el trabajo cualitativo la gente que trabaja para contener sobre todo el conurbano bonaerense. Un tercio de los argentinos viven en el 0,5% del territorio. En el interior a veces yo soy de la barría hay menos interior que Tucumán pero no es capital. Un tercio de los argentinos en el 0,5% que es capital y conurbano. ¿Cómo se mantiene a la gente en el conurbano contenida? Hay gente en el conurbano que trabaja hay sectores integrados hay industrias el conurbano no es un agujero negro pero los sectores que podrían hacer piquete protestar y rebelarse mientras no se corta la distribución te lo dice la gente que trabaja incluyendo las iglesias no se corta la distribución de comida y de droga se mantiene el orden público. Repetirlo. Droga y comida eso es lo que te mantiene el orden público en los lugares donde la gente no tiene más perspectivas que esa. El dealer reemplazó al político del barrio al puntero Están políticos policía y pandilla están confabulados confabulados pero esto es así en toda América Latina y no solo vos no podés pero cuando vos decís es así en América Latina me tengo que quedar conforme y me asusta entonces esperá que te asuste un poco más no podés reducir no podés reducir al mismo tiempo la corrupción la droga narco y la violencia tenés que optar la cadena romperla en algunas las dos en Buenos Aires provincia Santa Fe provincia tomaron dos opciones diferentes no hay menos droga en la provincia de Buenos Aires que en Santa Fe y en Rosario no hay menos droga hay menos violencia ¿por qué hay menos violencia? porque hay un pacto entre la política la policía y las pandillas para no matar para repartir el territorio y repartir la droga en el territorio que le toca a cada uno no es que no hay droga pero ahí está el Estado el Estado y legalmente regulando un producto prohibido sí pero esto lo saben todos esto lo dijo Ishi Mario Ishi que es un intendente de la provincia de Buenos Aires que le da la farmacia municipal para repartir falopa Bernie Ritondo lo publica Carlos Pañi te doy los nombres de los politólogos que estudian esto está todo publicado Hernán Flom Matías Dewi entonces todos somos unos farsantes algunos son ignorantes pero los políticos lo que hacen es elegir un trade-off manta corta ¿dónde querés tener frío? ¿los pies o en la cabeza? tenés que optar en la provincia de Buenos Aires optaron por la paz social la compran con droga esto está medido está publicado te puedo acercar todos los links se los puedes acercar a los televidentes a los lectores no es una fantasía pero me estás dando me dibujas un futuro esto pasa en todo el mundo pero no me tratás de conformar ¿sabés dónde hay más? ¿sabés dónde hay más? ¿sabés dónde hay violencia narco mucho más grave que en Argentina? en Holanda en Bélgica y en Suecia son las mafias europeas en el primerísimo mundo de Europa porque la droga latinoamericana va para Europa ahora porque Estados Unidos es autosuficiente con el fentanilo que producen con precursores que compran de China que hace dos siglos Inglaterra se metió en China le hizo dos guerras la guerra de los boxers para venderle droga los chinos no querían droga y dijeron si van a comprar porque es negocio ahora China le vende precursores a Estados Unidos las ciudades americanas son reservorios de drogadictos pero esto está en televisión lo buscas en YouTube lo googlean decenas de miles en Los Ángeles yo vivo en un país donde la droga está despenalizada Portugal no es legal pero no es criminal es decir es una contravención no un delito multa no cárcel y lo que hace el Estado es garantizar que el adicto tiene el servicio el adicto es adicto es un enfermo no es un criminal necesita la droga porque si no se siente mal el Estado le da la metadona le da el sustituto le da el asistente social lo cuida y tiene como los food trucks pero de droga en Portugal tuvieron un pico de consumo de heroína en el año 2000 todos los portugueses tienen familiares muertos por la sobredosis de heroína hay algunas todavía no te digo que no hay más pero se redujo a pico se redujeron los crímenes también y se redujo las enfermedades de transmisión por jeringas es una experiencia exitosa sigue siendo controvertido la guerra contra las drogas empieza en el 71 Nixon en Estados Unidos porque no quería que América Latina le exportase a sus ciudadanos le perdimos la guerra contra las drogas porque los narcos tienen dos cosas que los estados no tienen más plata y ningún problema en la frontera los estados paran en la frontera los narcos la cruzan porque es de ellos las cárceles son de ellos también me da miedo hay soluciones la despenalización es una no es que le estoy proponiendo estoy poniendo un país que funciona Uruguay legalizó la marihuana la mitad de los estados de Estados Unidos tiene marihuana gratis medicinal y recreativa y te hacen la publicidad en la calle diciendo cuánto recogieron cuánto recaudaron impuestos en marihuana es hipocresía total no es que uno dice esto y piensa vos lo que querés es que la gente se muera con droga no al contrario se está muriendo con droga lo que no quiero es que se mueran con tiros además hay que atender a los enfermos y reducir el negocio hay que bajar el valor de la droga el valor de la droga no lo da el producto el producto es barato lo da el riesgo y el riesgo se debe a la prohibición en todo este dibujo me desdibuja la democracia la democracia decía Churchill es el peor sistema de gobierno después de todos los demás porque no es que en Rusia están felices como sabemos en Argentina los rusos que pueden se van de Rusia por no hacer el servicio militar porque las perspectivas económicas aunque están creciendo no son buenas a largo plazo las dictaduras no vivían mejor que la democracia cuando me levanto y cuando en mi trabajo diario pienso hay que fortalecer las instituciones defender las instituciones buscar un trabajo especial en función de ese de ese funcionamiento de nuestra de nuestra sociedad y con eso siento que hacemos un aporte desde la prensa no desde la casta ni de los ensobrados ni de la grosería que nos dice el presidente sino desde ese lugar y pienso que con eso hacemos un aporte a la democracia después de lo que vos me decís me siento medio entonces no fui claro no porque pienso exactamente lo contrario el papel de la prensa como el de los partidos es fundamental y es despreciado o menospreciado yo creo en la intermediación bueno la prensa es importante totalmente bueno en este momento no es la época de la intermediación esta es la era del contacto directo que es el populismo el líder y las masas sin intermediación sin prensa sin parlamento sin partidos la intermediación lo que te produce es el tiempo para reflexionar otra vez a veces los impulsos están bien pero si vos haces todo el primer impulso lo conocemos en nuestra vida personal si vos te dejas llevar siempre por el primer impulso vas a terminar mal pobre y separado hay que contenerse y pensar dos veces la intermediación te permite esto vuelve tu propia voz y dices capaz que no tenía razón la primera vez lo piensa otra la prensa los partidos cumplen esta función para cerrar tres preguntas lo más cortita posible mi ley quien es? la secretaria general de la presidencia la contención emocional la contención esto es muy importante porque porque el gobierno publica un organigrama y la pone a ella no pone a la vicepresidenta entonces quien es Karina alguien que tiene mucho poder y que genera una potencial resistencia futura te hago una pregunta más difícil tal vez es Karina o es Javier o sea puede que Karina sea más decisoria que el presidente estoy un paso atrás y me elimino el camino vamos a escuchar lo que dice él ella es Arón y él es Moisés Arón es el hermano de Moisés que es el que pensaba Moisés es el que hablaba el inteligente era Arón pero era tímido tartamudo entonces viene Moisés y transmite lo que piensa Arón Arón es Karina Karina es el jefe lo dice Milay si a Mauta no te invita de nuevo a venir el año que viene o dentro de dos años ¿cómo imaginas que va a estar este país dentro de dos años? dependemos del mundo no te voy a esquivar la respuesta pero dependemos del mundo América Latina es una región periférica vulnerable y dependiente si China empieza a crecer los commodities suben y nosotros nos enriquecemos si China no crece pero India la sustituye lo mismo si China no crece e India no la sustituye vienen tiempos complicados el otro dato que nos determina el futuro es la tasa de interés ¿cuánto paga la Fed el Banco Central de Estados Unidos por el dinero? si paga mucho la gente pone la plata ahí si paga poco entonces los capitales se arriesgan y vienen a países menos seguros no depende mucho de lo que hagamos nosotros pero nosotros tenemos que estar preparados para la oportunidad el mundo nos puede dar una oportunidad lo que podemos hacer los argentinos es desperdiciarla nuestro truco es prepararnos para no hacerlo una última pregunta y le pregunto al docente ¿de qué tengo que estar atento? ¿qué tengo que ver como ciudadano que camina por este Tucumán por esta yerbabuena? ¿sobre qué tengo que estar atento para que no me sorprendan o para entender las grandes decisiones? pueden pasar muchas cosas la ley base las elecciones entre medias eso me distrae para mí la clave de América Latina es lo que hacemos con la droga porque si no hacemos algo con la droga seremos lo que ella haga de nosotros gracias Andrés a vos muchas gracias gracias gracias